A mi me ha sacado de mi diabetes, si lo digo así, porque yo he vendido también, he vendido, yo he estado con Jorge Vergara, Mónica Vergara, yo he vendido ese producto, pero... ¿Qué producto ha vendido de qué marca? Con Milai. ¿Y qué...? Me ha hecho daño. Claro, ¿y qué producto recomienda usted? El producto de usted, ¿cómo se mete? De Ángel Breña, del laboratorio de Ángel Breña. Del doctor Ángel Breña, del laboratorio de Ángel Breña. Que usted se recortan, porque sí es bueno para toda la salud. ¿Y ha gastado tanta plata como en otras empresas? No, en defeated no basta. ¿Y ya basta? Sí, no, 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 no es suficiente. Extraordinario. Muchas gracias. Bien.